Bienvenidos nuevamente al espacio La Biblioteca Jesús María Yepes y los recomendados para leer en esta semana. Esta semana vamos a dedicar el libro al tema de los niños y de la mujer. Tenemos los libros de los niños, fundamentalmente a los libros espantosos. Vea, tenemos este de Irene Vasco que se llama Conjuros y Sortilegios. Estos son cuentos y leyendas de terror que a los niños les gustan. Y tenemos también este libro muy famoso que se llama El libro espantoso de Noé Clarín y de Ronald Baden. Estos nos traen cuentos misteriosos para los niños. Y este otro muy importante que se llama Local. También es un libro ilustrado que habla de espantos y son libros de terror. Y este libro de poesía colombiana dedicado también a los niños, sobre una selección que hacen Beatriz Elena Robledo y Juan Camilo Mayorga, es el ilustrador, de poemas para los niños. Hay selecciones de Yolanda Reyes, de Rafael Pombo, de José Asunción Silva y otros. Para las mujeres tenemos este libro que se llama El libro rojo de las mujeres emprendedoras. Alertas y estrategias para el emprendimiento femenino. Ojo pues mujeres que estamos recomendándoles libros de mujeres y para mujeres. Tenemos este libro que se llama Mujeres, Paz, Política y Poder. Todas ellas, las actoras de estos libros, son mujeres. Cecilia López, Piedad Córdoba, Florencia Tomás, Clara López, Victoria Sandino, Ángela María Robledo, Aida Bella, Leonor Zavala, Olga Lucía Quintero, María Isabel Urrutia, Juanita Barreto y Patricia Arisa. Se llama Mujeres, Paz, Política y Poder. Habla sobre el poder y la influencia que las mujeres tienen en el mundo de la política. Este otro, Mujeres que hacen historia, tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano. Este es un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que nos hablan, digamos, de todas las luchas que las mujeres han tenido en esta época de conflicto y posconflicto. De la escritora Laura Restrepo, también un tema femenino que se llama Delirio. Este libro muy importante que se llama La Pola, Espía Patriota, también es la exaltación de una mujer patriota, Policarpa Salabarrieta. Y por último, este libro que se llama de Virginia Woolf, se llama Alfaro, también son libros de mujeres y para mujeres. Y para terminar, los recomendados literarios de esta semana, Eduardo Galeano, El Cazador de Historias y el libro de Franz Kafka, que se llama Ocasión para una Pequeña Desesperación. Son cuentos de Franz Kafka que también están muy en vigencia. Recuerden, amables televidentes, que la Biblioteca Jesús María Yepes está abierta para prestar a todos ustedes el servicio que necesiten en el campo de la lectura. Y recuerden que cuando uno lee un libro, ya no deja de ser, cambia de parecer y no vuelve a ser la misma persona. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.